Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la síntesis que hiciste recién, Héctor, está muy bien. Yo agregaría que, bueno, esto tiene origen en un pedido del sector que nosotros representamos, del comercio. Luego también se sumó la industria y la producción. En realidad, todos sabemos que es un pedido que excede incluso la actividad que nosotros representamos porque la población en general siempre quiere saber, ¿no? Siempre está pidiendo que se rindan un poco más de cuentas respecto de las cosas que se hacen con los dineros recaudados por nuestros impuestos. Y no solo eso, no solo un tema de transparentar el movimiento, sino de tener la posibilidad de una asesoría calificada, hablando de los auditores, para ver que la gestión también se haga de manera efectiva. O sea, hay muchos procesos que se hacen en el municipio que necesitan una inteligencia, una ingeniería que muchas veces, por inexperiencia de quienes están ocupados en los cargos públicos, no funciona del todo bien. Y, bueno, para eso existe la gente que tiene el conocimiento y nos puede asesorar y hacer que seamos mucho más eficientes. Como te decía, nace de esa solicitud, le dimos forma a través de este pedido que va a ser presentado. En este momento está haciendo todo un recorrido por la ciudad porque hay mucha gente interesada en firmar. De hecho, ya tiene más de 200 firmas del sector que nosotros les presentamos. También hay gente que se ha presentado espontáneamente, no necesariamente estando en el comercio, que quiso firmarlo. Y, una vez concluido eso, va a ser presentado en el Consejo Deliberante, en la intendencia, a nuestros diputados y senadores. Bueno, esperamos... Yo te comentaba ayer, Héctor, que estuvimos charlando... Esto no tiene precedentes, inédito. Y por ahí hay gente que dice que se cierra un poco en lo que está, en lo posible, digamos, en lo que está activo como posibilidad y lo descartan porque no calza ninguna figura esto de la auditoría externa. Pero nosotros, muy por el contrario, y viendo que no es eficiente el sistema de control que está establecido actualmente, proponemos esto. Y es un cambio de paradigma. Yo creo que los grandes avances se hacen cuando uno se saca un poco la cerrazón de la cabeza y se permite este tipo de cosas, sobre todo cuando estamos viendo que la cosa, como está establecida, no funciona bien. Javier, te escucha el señor Adrián Mangini. Si querés preguntarle algo... Adrián, simplemente consultar, a mí me parece bárbaro que siempre haya auditoría sobre gestiones de comercio, ¿no? Pero en este caso, de encontrar irregularidades, ¿cómo va a proceder la Cámara de Comercio? ¿Va a la justicia directamente? Perdón, se me perdió un poquito el audio, escuché lo de la justicia, pero no te escucho la pregunta como la estamos formulando. Claro, en caso, Adrián, de encontrar irregularidades en los estudios, en la auditoría que ustedes piensan hacer, vamos a suponer de gestiones anteriores o de la actual gestión, ¿se advierte a la persona que está en el cargo en ese momento o se recurre inmediatamente a la justicia? Bueno, en realidad ese es un proceso que, por supuesto, tiene que seguir un protocolo que debe existir. Yo, honestamente, no lo conozco. Pero, por supuesto, que si se encuentran movimientos que no tengan claridad, van a ser, este... O sea, el resultado de la auditoría tiene que ser presentado en el mismo municipio, en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene que poner en actividad el Tribunal de Cuentas, que está diseñado para eso y que, lamentablemente, no está funcionando. Es más, no sé si alguna vez funcionó. Y también tiene que estar en conocimiento la auditoría de la provincia, que es otro ente que tiene que estar trabajando en esto y que, para nosotros, digamos que no cubre las expectativas. Nosotros pedimos justamente una auditoría externa porque creemos que es importante que un tercero pegue una mirada, ¿no?, una mirada objetiva. Así que, sin duda, si esto tiene alcance como para llegar a la justicia, porque hay un tipo de irregularidad muy grande, y bueno, allí tendrá que llegar y por los canales que correspondan. Adrián, ha sido usted muy gentil. Le agradecemos mucho la participación en el móvil. Le mandamos un abrazo.